¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoy es día de picnic! ¡Wow! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? ¡Comida deliciosa para compartir! ¡Estoy listo para ir! ¡Wow! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vuelve otro día! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Quiero ir de picnic! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Quiero ir de picnic! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vuelve otro día! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Hoy es día de picnic! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Mal vez podemos divertirnos más en un día lluvioso! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Jugaremos como siempre! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Cuando sea con amigos! ¡Feliz, feliz día! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Haremos nuestro picnic! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Jugaremos como siempre! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Cuando sea, con amigos, feliz, feliz día Debe ser Hamty-Dumty Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Hamty Oh sí, oh sí, qué lindo que es Mi estrella no está ¿La has visto? No, no la vi Busquémosla juntos Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla Es esta La estrella No, es un pimiento Es esta La estrella No, es una galleta Es esta La estrella No, es un patito Oh no, 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 no Esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Jenny Oh no, 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 no Esas no son mi estrella ¿Qué pasa, Pinkfong? Mi estrella desapareció ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla Es esa Es esa La estrella No, es un reilete Es esa La estrella No, es una flor Es esa La estrella No, es un avioncito De papel Oh no, 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 no Esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Mayan Oh no, 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 no Esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella Sigamos a ese pájaro Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla Es esa La estrella No, es un mango Es esa La estrella No, son bananas Es esa La estrella No, es un globo Oh no, 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 no Esas no Son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla Y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh sí, 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 sí Es la estrella De Pinkfong Oh sí, 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 sí ¡La encontramos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Oh, oh Me encontraste Jenny ¿Dónde estás? ¡Ah! Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Bú! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Ping pong, ¿dónde estás? Oh, no Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Shh, me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Oh, oh, oh ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, 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 ja! Al fin, es mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Poggy, ¿dónde estás? Oh, no Me encontraste Ping pong, ¿dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! Al fin, llegó el día Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple Un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos ¡Vamos a la fiesta! Me pregunto ¿Qué regalos van a traerme? ¡Ja, ja, ja! ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Crayones? ¡No puedo esperar! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel De fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos ¿No se están olvidando de algo? ¿No? ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Aaah! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a mi Hogi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hogi! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aaah! ¡Amigo! ¡Es para ti ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggie! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! Es para ti, es para ti, abre los regalos ¡Tururututu, tururututu, feliz cumple, Hoggie! Te quiero, te quiero, te queremos ¡Los quiero también! ¡Tarán! ¡Títeres de deditos! ¡Dedo Pinfong, dedo Pinfong, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¡Tarán! ¡Dedo Hoggie, dedo Hoggie, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Dedo Jenny, dedo Jenny, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tarán! ¡Dedo Pofong, dedo Pofong, dedo Pofong, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! ¡Dedo Mayan, dedo Mayan, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Ping Fog, Hoggie, Jenny, Pocky y Mayan! ¡Somos amigos deditos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Es un día soleado! ¡Creo que este campamento será divertido! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Vete ya, fuerte viento! ¡Vete ya, fuerte viento! ¡Vete ya, fuerte viento! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ah! 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 ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí, sí! ¡Hacer popó! ¡Y al baño! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí, sí! ¡Siéntate en el baño! ¡Siéntate! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¡Ah! ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí. ¡Estoy listo para hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Fuerza! ¡Con fuerza! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Guau! Ya hice popó ¿Sabías que hice popó? ¡Sí! ¿Dónde está? En el baño ¡El baño! ¿Sabías que hice popó? ¡Sí! Terminé de hacer popó Es hora de decirle adiós al popó ¿Estás listo para decirle adiós? ¿A decirle adiós al popó? ¡Sí! ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, popó! ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí! ¡Adiós, adiós, popó! ¡Ya aprendí todo! Aún no ¡Un último paso! ¿Qué sigue? El último paso es... ¡Lavar tus manos! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Enjuaga! ¡Con jamón! ¡Que limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! No, no, nom, 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 nom ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, nom, 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 nom! ¡Amo los dulces! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? ¡Brócoli, brócoli! ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso. No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? ¿Zanahorias? ¿Zanahorias? ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñom, 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 Ñom Ñomi, Ñomi, Ñom Ñomi, Ñomi, Ñom Ñom, 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 Ñom Son muy deliciosas ¡Vamos a ordenar! ¡Vamos a ordenar! Tú y yo, todos juntos ¡Es hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! Después de dormir, hacer la cama ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero hacer eso! ¡Vamos a ordenar! ¡Vamos a ordenar! Tú y yo, todos juntos ¡Es hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! Después de comer, a limpiar la mesa ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero hacer eso! ¡Vamos a ordenar! ¡Vamos a ordenar! Tú y yo, todos juntos ¡Es hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! Después de jugar, a recoger juguetes ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡Es hora de ordenar! Después de dibujar, a recoger crayones ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero hacer eso! ¿Seguro que no van a hacerlo? ¡No, no, 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 no! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Pero no quiero ordenar! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero hacer eso! ¡Es hora de ordenar! ¡Ustedes dos tienen que ordenar! ¡Es hora de ordenar! ¡Es hora de ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡Está todo ordenado! ¡Está todo ordenado! ¡Es hora de ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Es hora de ordenar! ¡Vamos a ordenar! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh! 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 ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Jockey! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Auch Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Hogi Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Hogi ¡Gracias, Hogi! ¡Busca Hogi en español en YouTube!